Un diploma de graduación, lo que siempre quise, pero nunca tuve. ¿Y no puedes regresar a la escuela? No puedo, Arnold, soy muy viejo y he perdido demasiadas neuronas para terminar la escuela. No eres tan viejo, abuelo, y todavía tienes muchas neuronas. No, no desde Wostok. Puedes hacerlo, abuelo, puedes regresar a la escuela y obtener tu diploma, es tu sueño.